... Charlas de amigos o amigas, cuando te estás por dormir y la cabecita empieza a laburar, ¿cuántas veces te preguntaste qué haría yo si ganara muchos millones de pesos? ¿Qué haría yo con tanto dinero? ¿Cómo ayudaría? ¿Cómo lo invertiría? ¿Qué me compraría? ¿En qué lo gastaría? El telequino tiene 28 millones de pesos en Pozo Vacante. Salimos a la calle con Antonella a preguntar a la gente, ¿jugás al telequino? ¿Qué haces si te ganás 28 millones de pesos? Primera parte de esta encuesta. ¿Siempre jugás telequino? No. ¿Y ahora por qué? ¿Puedes saber el pozo? Sí. 18 millones no es para depresar, ¿no? Sí. Decime la verdad, ¿cuántas veces planeaste si me gano el telequino? Varias veces. Varias veces, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo primero que haría? 28 millones. Le invertí en la casa. Bueno, tenés para comprarte cuatro. Yo la familia también, somos muchos, así que. Tenés para comprarte cuatro casas, te digo. Sí. Bueno, si te sobra una, avisame. Gracias. Amigo, ¿cómo va la venta? Bien, se está vendiendo ahora. ¿Se vende más cuando el pozo es más grande? Sí, cuando está vacante se vende más. Cuando no queda vacante se vende más o menos. ¿Quiénes compran más, las mujeres o los hombres? El que sea, lo vende yo, que venga. Pero a vos, ¿te compran más mujeres o hombres? No, las mujeres también compran más. ¿Y te eligen o dame el que sea? Dame el que sea, yo le doy nomás. ¿Y alguna vez vendiste alguno importante? Con 14 puntos nomás vendió. Con 14 puntos no paga nada. Con 15 que vende. Entre 28 millones y 2 mil pesos, hay una diferencia enorme, ¿no? Sí. ¿28 hay para este fin de semana? Esta semana, 28 millones. El telequino juega por hoy 28 millones. Qué lindo. Bueno, suerte, amigo, gracias. Gracias a vos. ¿No es de jugar telequino? ¿O sí? Sí, cómo no voy a jugar, sí. ¿Sabe cuánto está el pozo esta semana? No sé, la verdad. 28 millones. 28 millones. Buena plata, sí. Buena plata. Pero es lo que yo tengo del telequino que no puede ser que el segundo premio dé una miseria. ¿Para jugar para el primero? No, yo pienso que... Qué feo sacar 14 puntos, ¿no? La verdad, eso ya sé. Bueno, gané 2 mil pesitos, pero está a un número de ganar los 28 millones. ¿Usted es de los que sueña por ahí, así, dice, uh, si me gano voy a hacer tal cosa, tal otro? No, tengo 3 hijos y 9 nietos. A repartir. Exactamente. No le queda otro. ¿No quiere tener un nieto más y gana? ¿Me hago yo nieto? ¿Y me toca algo para mí, no? Los molestos, 2 segunditos. Mira, justo va almorzando el bebé. Sí. ¿Sos de jugar al telequino? La verdad, no. ¿No? No. ¿Y si te dicen hay 28 millones, tampoco? Sí, sí. ¿Ya te llama? Sí. ¿Te llama la atención? Sí, llama la atención, sí. Bueno, hay 28 millones este fin de semana. ¿Vas a jugar un cartoncito o no? Y vamos a probar suerte. Si llegás a ganar, ¿ya has pensado alguna vez qué harías? No, la verdad que no. ¿Nunca soñaste así si me gano el telequino, pero...? No, no. ¿Me hago una canción acá en el medio de la peatona? ¿Me compro la peatona al momento? Sí. ¿Tenía algún número así como para empezar el telequino o no? Bueno, viste que hay gente que dice, dame un cartón, pero que no tenga, no sé, el 0-1. Sí. No, no, no soy... El que venga. El cualquiera. No soy Timber. No, no. Gracias, hermano. No, de nada.